A pocos días de celebrar la Navidad, muchos se están alistando para iniciar la compra de los regalos. Desde el Comercio de Buenaventura se dan a conocer todos esos juguetes que para esta temporada son del atractivo para la población infantil en la tan esperada llegada del Niño Dios, la cual se realizará el 24 del mes en curso y como es tradición, las familias disfrutan de la entrega de los obsequios alrededor del árbol y con una rica cena familiar. Tenemos los carros lanzadores de tierra gel, tenemos drones, mulas de control remoto, carros locos, tenemos una gran variedad de carros a muy buenos precios. Bueno, ¿el costo está superior al del año pasado o sigue en el mismo costo? No, el costo nosotros siempre tratamos de mantener un mismo costo, siempre pensando en la comodidad de nuestros clientes y tratamos de manejarle unos buenos precios para que lleguen y tener una buena mercancía. Para estos próximos días se espera que la compra de estos artículos sobrepase la meta estipulada por los vendedores y así seguir aportando el crecimiento comercial en el distrito. Sí, gracias a Dios igual todos, la gente sabe que aquí manejamos muy buena variedad y muy buenos precios, entonces siempre acuden a aquella esquina del movimiento a comprarnos.